A veces me preguntarán por qué tengo un interés en los grafos expansores si soy más de teoría de números. Pero los grafos expansores están por todas partes, en el mundo aplicado, pero también ayudan a resolver problemas en teoría de números y otras partes de la matemática. En verdad, originalmente yo probé algunas cosas que tuvieron aplicaciones a los grafos expansores, pero ahora más bien vamos a probar algo acerca de los grafos expansores que tienen aplicaciones a la teoría de números y a otros campos. ¿De dónde vienen estos grafos expansores? En verdad, vamos a ver después, pero la definición apareció por primera vez en una revista de matemática aplicada, en verdad, de telecomunicaciones. Pero vamos a darle solo una, sino varias definiciones, aunque de manera informal, de lo que es un grafo expansor. Vamos a ver. Dejen que ponga... Es mejor así. Bien. Muy bien. Ya. Intuitivamente, hablamos un grafo expansor si tenemos un grafo que está muy conectado, muy bien conectado. Y esto es interesante, si el grado es pequeño. ¿Qué cosa es el grado de un grafo? Bueno, el grado de un... Un grafo es simplemente unos puntos que se llaman vértices y ciertos de estos pares de puntos están conectados por aristas, por rayitas. ¿No? Entonces, digamos, ese es un grafo o un dibujo de un grafo. Si yo dibujo un triángulo, es el dibujo de un triángulo, el triángulo es algo que existe en nuestras cabezas. ¿Y qué cosa es el grado de un vértice en un grafo? El grado es simplemente lo que un químico llamaría una valencia. En verdad, hay gente que dice valencia en vez de grado. Es el número de rayitas que salen de un vértice. Y decimos que el grafo es regular si la valencia o grado de cada vértice es el mismo. Y a ese grado constante se le llama el grado del grafo. Ya, entonces, ahora comienza a estar claro porque es que digo que la cuestión es interesante cuando el grado es bajo. Porque si no, yo podría tener un grafo completo. Es decir, un grafo completo es un grafo en que todo par de vértices está conectado por un arista. Entonces, si uno lo hace para cinco vértices, le sale a uno el pentagrama satánico. Y ese es un grafo muy bien conectado, pero no tiene mayor mérito porque, claro, cuando uno puso aristas por todas partes, por supuesto que sea bien conectado. El truco es tener un grafo que esté bien conectado teniendo pocas aristas por vértices. Poco grado. Ya, entonces, dada esa idea intuitiva de bien conectado, tratemos de dar algunas definiciones. Y al final, aunque no lo probaré aquí, pero se sabe, y es posible hacer una clase, que estas definiciones son equivalentes. Es decir, que un grafo es expansor en un sentido, si solo si es un expansor en otro sentido. Cuando uno vuelve la cosa cuantitativa puede variar un poco. Ya, comencemos por la definición combinatoria. Dado un conjunto S de vértices, yo voy a decir que la frontera de ese conjunto de vértices consiste en qué? Consiste en los vértices que están conectados por aristas a ese conjunto, por una sola arista, algún elemento de ese conjunto, sin ser parte de él. No, voy a, a ver, denme, a ver, escojamos algún, ya, aquí he pintado de azul, cuatro vértices, se ve el puntito, es muy pequeño, cuatro vértices, ese es mi conjunto S. Entonces, ¿cuál va a ser mi frontera? A ver, este vértice de aquí, ¿está en la frontera o no? No, voy a poner bien claro los vértices que quiero decir, un momento. Entonces, perdón, estoy teniendo problemas porque no está bien coordinada la laptop. Ah, qué horrible. Ya, ese es un vértice azul, ese es azul, azul, perdón, azul. Hay un problema de resolución de la pantalla, pero está bien. Bien, entonces, ¿este punto de la esquina está conectado? ¿Ese está en la frontera? No, está conectado por dos aristas, pero no, no hay ninguna arista que una a este vértice en la esquina con ningún vértice azul, entonces no está en la frontera. Mientras que este vértice de aquí, perdón, ah, este vértice de aquí sí está conectado. ¿Ya? Entonces sí está en la frontera. Ese vértice no está conectado, este vértice sí está conectado. Ese vértice sí está conectado y ese también. Entonces, lo que yo he puesto en rojo es la frontera del conjunto azul. Entonces, yo veo que este conjunto azul de cuatro vértices tiene una frontera relativamente grande, también, de cuatro vértices. Ya, entonces vamos a decir, resulta que en un grafo expansor, todo conjunto de vértices tiene una frontera que es grande comparado con su tamaño. Porque si es cuatro vértices, tendrá una frontera de tamaño de tres o cuatro o cinco. Si tiene mil vértices, tendrá una frontera de mínimo cien. No importa cuál sea este conjunto. Si uno tiene un grafo en el que ese sea una propiedad de todo conjunto de vértices, decimos que es un grafo expansor. Bueno, debo poner una pequeña condición de que el conjunto tenga lo más la mitad de los vértices, porque si no, uno puede hacer trampa. Uno puede decir, ese es el conjunto de todos los vértices, entonces la frontera va a ser vacía. Y están todos en ese, no puede haber frontera. O todos los vértices menos uno. Pero entonces excluyamos eso. Si para todo conjunto de vértices, la frontera, todo conjunto azul, la frontera roja, es grande, digamos, por lo menos, digamos, una proporción epsilon del tamaño de ese, decimos que este es un grafo expansor. Mientras más grande sea epsilon, más expansor va a ser el grafo. Ya, esa es una definición. Veamos ahora otra definición probabilística. Voy a poner de manera un poquito vaga, pero sí se puede hacer formal. Digamos que uno está, una vez me pasó, y esa es una historia real, verdadera, de verdad, en esta vecindad, justamente, fue hace tiempo, recién, mi primer postdoc estaba buscando trabajo, y tenía que decidir si aceptar, feliz, le habían hecho un ofrecimiento, pero no sabía si aceptarlo por cuestiones de la familia. Y estaba con muchos nervios, y fuimos un grupo de amigos, y él comenzó a tomar cerveza holandesa o belga como si fuera agua. Y luego estaba un poco perdido, y me dijeron que yo lo llevara al hotel. Y él se fue corriendo. Y no sé cómo, pero después de un ratito ya no tenía ni idea, lo fui a buscar y no tenía ni idea de dónde estaba. Bueno, si uno tiene una caminata aleatoria en ese sentido, en un grafo, o piensa en los puntos como esquinas, las aristas pueden ser calles, y uno tiene allí al postdoc, que ha hecho algo no muy responsable, se fue a tomar demasiado, y en cada esquina va por una calle aleatoria, y sigue así caminando, es lo que se llama una caminata aleatoria. Y si uno tiene un grafo que tiene la propiedad que, después de una caminata aleatoria corta, ya la probabilidad de estar en cualquier lugar es más o menos la misma, entonces se dice que es un grafo con tiempo de mezcla bajo, corto, es una propiedad fuerte. Y si realmente uno pone fuertes estándares, que después de una caminata muy corta, tamaño logarítmico, logaritmo más o menos, del número de vértices, la distribución es casi idéntica, casi uniforme, que la probabilidad de estar aquí, o en la otra esquina, o en NS, en USU, donde fuera, es la misma, prácticamente la misma, entonces ese sería un grafo expansor, según la definición probabilística. Y uno puede probar, como yo decía, que uno va a tener que un grafo es expansor en ese sentido, si solo si es un expansor en ese sentido. El épsilon va a cambiar, el épsilon del error, pero cualitativamente va a ser lo equivalente. Y luego hay la definición espectral. Vamos a definir un operador lineal, es simplemente una maquinita, si uno quiere una maquinita imaginaria, que da una función, en ese caso, una función de los vértices a los números complejos, le da a uno otra función modificada. Una transformada, si quieren. Sí, una transformada de Fourier es un operador lineal, pero hay muchos otros operadores lineales. Entonces, un operador lineal es una cosa que transforma una función en otra, pero de manera lineal. Es decir, que si a f más g le aplico al operador, me sale el resultado de f, la transformada de f, si se quiere, más la transformada de g. Bueno, aquí voy a definir un operador lineal muy simple, es un operador llamado de adyacencia. Digamos que cada uno de nosotros tiene un cierto valor, somos vértices, cada uno tiene un valor f de b, y esa es la función f, está definida por esos valores, y qué cosa va a ser ad de f. Mi nuevo valor va a ser simplemente la suma de los valores de mis vecinos. Ya, ese es un operador lineal simétrico, y yo creo que la gente que viene de física o incluso ingeniería sabe que los operadores simétricos son muy bonitos, porque, ¿qué me pueden decir cosas bonitas de los operadores simétricos? Díganme algo. Sí, es una manera de decirlo, exactamente. Tiene un conjunto, claro, otra gente va a decir lo mismo de otra manera. Díganme otra respuesta y seguro que va a ser la misma en otro lenguaje. Bueno, ¿qué tiene? Uno puede separar el espacio en, claro, autovectores, encima ortogonales, si uno tiene un espacio de dimensión n, n vértices, va a haber n autovalores, puede que haya repetidos, pero va a haber n autovectores ortogonales, diagonalizable, pero mejor aún, pero sí, diagonalizable. Bueno, y más aún, más que eso, los valores propios, porque esto es un operador lineal simétrico, o en general es cierto para los unitarios también, los autovalores van a ser todos, tú ya lo sabes, ¿otra persona? Reales, exacto, van a ser todos reales. Y uno los puede poner ahí, hermosos operadores, hermosos autovalores, valores propios, hay valores, como quieran llamarlos, todos son sinónimos, todos reales, los puedo poner en orden. El lambda cero, el más grande, ese es simplemente el grado del grafo, si es un grafo regular, y luego hay más pequeños. Sí, lo del autovalor, bueno, no he definido lo que es un autovalor, pero digamos que está claro, que si todos nosotros tenemos el mismo valor, x, y el mismo grado, le aplicamos esa transformada, nuestro nuevo valor de cada uno de nosotros va a ser d por x, d, el número de vecinos, por x. Si todos tenemos lo mismo, y ahora mi nuevo valor es lo que tenía cada uno de mis vecinos sumado, entonces ahora tengo x por d. Entonces, tengo esta función, que es simplemente la función constante, que es una autofunción, porque cuando la transformo, se vuelve ella misma multiplicada por algo. Esa es una autofunción. Y ese algo es el autovalor. Es el caso sencillo, el caso trivial, es el caso de una función constante, en un grafo regular, ahí el autovalor es d. El gran misterio, o la cosa interesante, es qué son los otros autovalores, y qué son las otras autofunciones, etc. Bueno, resulta que en principio uno podría tener, el d va a ser el más grande, pero podría ser que fuera repetido, o que hay otros autovalores muy cercanos a d. Pero si no es el caso, si todos los otros autovalores son de lo más d menos algún épsilon, si es que hay un hueco en el espectro, si es que hay un autovalor fácil, trivial, obvio, de, el grado que domina, y todos los otros son más pequeñitos, por una cierta cantidad, ahí digo que ese es un grafo expansor en el sentido espectral. Y puede parecer muy abstracto, pero en verdad es una definición muy útil, y que resulta ser equivalente a las otras. Y hay contextos en los cuales es difícil, uno tiene que generalizar las cosas, digamos que el grafo no es regular, no todos los vértices tienen el mismo grado, y a veces resulta un poquito complicado saber cuáles de las definiciones modifico para trabajar con ella. Y en mi trabajo yo he terminado aquello a lo que voy a aludir ahora un poco, más bien modificando la definición espectral para algo más general. Es lo que estaba diciendo verbalmente. Entonces, todas estas definiciones son equivalentes, por lo menos cualitativamente. El épsilon va a cambiar, de hecho que la definición espectral es la más potente. No es difícil mostrar que implica la cosa probabilística, porque uno puede ver la definición, podríamos meter en eso, pero intuitivamente hablando, uno puede decir, comienza mi postdoc de esa época, su nombre era Nick, vamos a nombrarlo porque es culpable, tiene su distribución de probabilidad, comienza con una función con 1, probabilidad 1 está en ese bar que queda cerca de aquí, y en otras partes de cero, pero yo sé que está ahí. Y luego se escapa y pronto la distribución comienza a modificarse. Cada vez que camina una calle, le estás aplicando el operador de adyacencia, porque va a cualquiera de las esquinas vecinas con la misma probabilidad. Entonces, uno le está aplicando a esta función de origen, uno le está aplicando la función de adyacencia, entonces el componente del autovector trivial, que es la función uniforme, va a mantenerse, si uno divide por el grado cada vez, va a mantenerse constante, y todas las otras cosas decaen, porque los autovalores son más chiquitos, entonces cuando uno eleva una potencia, decaen, y por eso uno tiene algo uniforme. Bueno, y aquí iba a ser un esbozo un poco, pero tampoco quiero demorar las cosas, porque es que uno podría pensar que la definición combinatoria de que todos los conjuntos tienen frontera grande es más débil, no es difícil ir en una dirección, es otra vez fácil ir de la cosa espectral a la cosa combinatoria. Es más sorprendente que de algo combinatorio uno pueda ir, o geométrico, aquí lo he puesto geométrico, es la misma definición, uno pueda ir a la definición espectral, aunque el épsilon se vuelve un épsilon al cuadrado, se debilita. Y eso no es trivial, es un teorema de alguien, mientras que, bueno, tres personas, pero mientras que el otro es un ejercicio, que lo espectral implica lo combinatorio. Ya, entonces les explico un poco más la historia. En verdad, los grafos expansores fueron definidos dos veces. La primera vez no inventaron, no utilizó la palabra expansor. Y había un poco cuestiones de guerra fría, malas comunicaciones, demoras, pero básicamente la definición, el concepto está en Colmogorov-Barzin, y luego Pinsker dio, lo definió otra vez, y de ahí viene el nombre de expansor. Y la motivación original viene de construir buenas redes de comunicación. Tiene un montón de postes, no tiene cable, pero no tanto cable, pero yo quiero construirlo de tal manera, que número uno, el así llamado diámetro sea pequeño, es decir, que siempre hay un camino corto entre dos vértices, que pase por pocos cables, pero también quiero que sea robusto, que si alguien viene y me corta unos cables, yo todavía no ande con dos cosas separadas, ¿no? Si uno, ven, si uno tiene, que todo conjunto tiene fronteras, si un conjunto grande tuviera fronteras pequeñas, alguien malo podría venir y cortarme todos los cables de la frontera, y ahí la gente de ese conjunto está separada. Mientras que si nunca es el caso, si es un grafo expansor, por mucho que alguien venga a cortar algunos cables, todavía la comunicación va a ser posible. Bueno, ese es el ejemplo que la gente da como aplicación, y en verdad, sí fue la motivación original, más o menos, de verdad, ven que la gente publicaba en revistas de telecomunicaciones, pero decir que esa es la aplicación actual, es un poquito una mentira, ¿no? Y de hecho, que el público se da cuenta, porque no, bueno, en parte es que no se usa tanto el cable, más inalámbrico, pero no es solo eso, hay cosas empíricas, que la gente de telecomunicaciones usa, aun si las aristas no son cables literales, sino algo que representa una conexión, hay otras maneras empíricas que funcionan bastante bien para ese tipo de problemas, y más bien hay muchas otras aplicaciones, uno sabe que uno ha encontrado, que hay un concepto que es un buen concepto, cuando sobrevive a sus aplicaciones originales, se vuelve algo de interés para la gente teórica, y encuentra otras aplicaciones. Entonces, hoy en día las aplicaciones son más bien, de una parte, a la computación teórica, a códigos de corrección de errores, a lo que se llama superconcentradores, no voy a entrar tanto en eso, también a lo que se llama de randomización, entonces allí sí es útil de esa manera, a las redes de comunicación. Luego también tiene muchas aplicaciones al estudio de grupos y geometría, todo lo que es crecimiento en grupos, en verdad mi interés en los grafos expansores viene de allí, que yo probé algo acerca de los grupos, y otra gente mostró que implicaba algo sobre expansores, y bueno, no voy a entrar en detalles, porque tendría que definir muchas cosas más, pero créanme, es muy importante para la gente de ciertas áreas de matemática pura, y también muy importante para la gente de computación, aunque no deben imaginarse que es como la aplicación original, de la red robusta y alguien con tijeras, o volándose postes de luz, o lo que fuera. Pero era algo así originalmente. En teoría de números, que es lo que yo hago la mayor parte del tiempo, sí, había una aplicación de grafos expansores, muy bonita, la criba fin de Sarna, que justamente ahora se acaba de sacar, Sarna que es alguien ya veterano, que se acaba de sacar el premio Shaw, que es un premio muy famoso, y allí, en verdad es por su obra en general, pero como tenían que resaltar una cosa, resaltaron lo de la criba fin. Tampoco me voy a meter en lo de la criba fin, pero digamos que es una aplicación bonita de expansores. Y ahora les voy a hablar un poco de otra aplicación, que yo sé que es la segunda aplicación, de los grafos expansores a la teoría de números. ¿Cuánto tiempo me queda? No sé cuánto. Nueve. Está muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, si no se entiende lo que voy a decir, está bien, porque ya han aprendido algo. Bueno, en la teoría de números, ¿qué pasa? Ah, mejor defino que quiero decir con lambda. Ya. En la teoría de números se hacen muchas cosas, hay problemas difíciles, y lo que se hace muchas veces, como en gran parte de las matemáticas, es reducir el problema que uno tiene a un problema que ya ha sido estudiado y que ya se ha sido resuelto o que se sabe que es muy difícil, no se va a hacer, o que es muy difícil y que la gente esté trabajando en él. ¿Y a qué tipo de problemas se suele reducir las cosas? En la teoría de números, a menudo se reduce un problema complicado al problema de estimar una suma de una función aritmética. ¿Qué es una función aritmética? Es simplemente una función en los enteros, para cada número entero o entero positivo, le da uno un valor, y que tiene algún significado, no hay una definición estricta de la función aritmética, es una función que interesa a la gente de teoría de números, digamos. ¿Qué es este lambda? Los problemas de los que voy a hablar se pueden expresar en términos de la función lambda o de la función mu, pero digamos lambda. ¿Y qué es lambda? Lambda es simplemente la... Lambda de... el producto de K primos, disculpen que esté escribiendo mal, pero hay un desfase entre la pantalla y la computadora. Ya. Si un número N es el producto de K primos, no necesariamente distintos, lambda de ese número va a ser 1 si K es par y menos 1 si K es impar. Me van a decir, bueno, curiosa y bonita función, es lambda de 6, 6 es 2 por 3, 2 factores, 2 y 3, entonces es 1. No, 15, también es 3 por 5, 1, pero lambda de un primo es menos 1. Muy curiosa, pero eso, ¿qué importancia tiene? Bueno, resulta que es bien complicado distinguir entre los números precisamente con un número par de factores primos y un número impar de factores primos. Es una dificultad. Hay muchas cosas que se pueden estudiar que sabemos si es una teoría de números, pero muchas de las técnicas justamente se quiebran allí, en que no se distinguen esas dos cosas. Y aún mostrar que 1 y menos 1 son igualmente comunes, es decir, que si uno toma un número en el azar es tan probable que tenga un número par o impar de factores primos. Eso no es nada trivial, es equivalente a un teorema que fue probado a fines del siglo XIX, entonces es antiguo, pero realmente fue la cumbre de la teoría analítica de números del siglo XIX. Y es lo que la gente generalmente aprende al final de un primer curso graduado de teoría analítica de números o al final del primer semestre del curso graduado. No es nada fácil. Y si uno comienza a decir, ya, muy bonito tu promedio, ahora me haces una autocorrelación, sí, hacemos autocorrelaciones, o más bien dicho, nos interesan, pero este problema de aquí, lo van a reconocer muchos de ustedes es como una autocorrelación, solamente el promedio de lambda de n por lambda n más uno, y ahí se cree que la autocorrelación es nula, se cree que, en el límite, se cree que el promedio de lambda de n por lambda n más uno, cuando n varía, es cero, pero nadie sabe cómo probarlo. Y es una conjetura abierta muy difícil. Lo que se llama la conjetura de Schaul en grado 2. Bueno, ha habido avances en esa dirección, avances significativos, porque en el 2015, Matamaki y Rajiviel, dos jóvenes, probaron que este lambda que yo les dije tiene promedio cero si uno saca el promedio en todos los enteros, ellos probaron que en la mayor parte de intervalos cortos sí tiene promedio casi cero. ¿No dirán por qué es que eso es más difícil? Bueno, porque es mucho más difícil, es más fuerte y más difícil probar que digamos la mayor parte de uno, digamos que tenemos, es algo mucho más fuerte de decir, en este lugar la temperatura promedio en el año es generalmente 15 grados, es decir, en ese lugar, en promedio, la mayor parte de las semanas, casi todas las semanas, la temperatura promedio es 15. El primer lugar describe muchísimos lugares, el segundo lugar quizás quito, no sé, y ahí si uno ve intervalos de un día ya le sale uno en los picos, pero en la semana se pone, lo segundo es una condición mucho más fuerte y más difícil de probar. Va a ser cierta solo en, y ellos probaron que esto es cierto para esta función lambda, que en la mayor parte de intervalos cortos el promedio es casi cero, es pequeño. Y bueno, Territau utilizando eso poco después mostró una versión débil de la conjetura de Chaula. Él mostró que si pongo un peso de tal manera que le doy más peso a los n pequeños que los n grandes, entonces sí el promedio es cero o tiende a cero. ¿Y cuál es la conexión con los grafos expansores? Bueno, no les voy a decir nada de nada de la prueba, no voy a decirles, pero sí les voy a decir cuál es la conexión. El grafo siguiente es una versión un poco simplificada y más depurada de un grafo que sí está presente en los trabajos de justamente Matamaki, Rajiviel y Tao. vamos a decir tengo un n muy grande y voy a hacer que cada entero entre n más 1 y 2n sea un vértice y yo tengo también un conjunto de primos, de números primos y yo voy a poner una arista entre el vértice n y el vértice n más p si y solo si p divide a n y si p divide a n se comprende que p divide también en n más p. Bueno, de eso no tiene un grafo bonito aquí he dibujado simplemente una arista la arista entre n y n más p si p divide a n y bueno, Tao dice así un poco a la escondida como un comentario de lado que si uno lee se lee todo el artículo no lo ve en verdad él prácticamente dice que él veía que la manera natural de probar lo que él probó Chaula Devil era probando que este grafo tenía una especie de propiedad de expansor pero él decía que no lo había hecho porque no lo podía hacer porque las técnicas no estaban allí él no conocía que hubiera técnicas para probar que tal tipo de grafo fuera expansor entonces al final lo que yo hice y luego estuve trabajando también con justamente con el mismo con Matamaki y Rajivio no con Matamaki con Rajivio con Maximo Rajivio fue probar precisamente que si uno modifica un poco la propiedad de expansión uno puede después de trabajar por 100 páginas a probar que este grafo es un expansor un expansor local fuerte en casi todas partes y de ahí sale es facilito como corolario que una versión más fuerte de lo que hizo la Tau sale así fácil como corolario y otros lados salen también e incluso ya ha habido esto se hace todavía no está publicado pero he estado en el Archive por ya de más de dos años un artículo largo editarlo toma tiempo pero ya ha sido mejorado pero con la misma técnica las mismas técnicas que tuve que desarrollar por un estudiante de Cambridge un estudiante de Maynard él vino aquí hace poco para dar una charla como siguiendo el mismo método pero considerando aristas que no sean necesariamente primos sino simplemente enteros sin pequeños factores él podía llegar a una modificación a otro teorema de este tipo que implicaba una versión aún más fuerte de Chabla Débil bueno y ese es un ejemplo de cómo hay cosas que parecen no estar relacionadas que sí lo están y cómo está esta definición de grafo expansor que fue inspirada de la práctica se independizó de la práctica y ha tenido aplicaciones tanto a otras cosas prácticas como a diversos campos en la matemática pura que se trata de la práctica y la vakitación de la práctica de la práctica se trata la práctica Gracias.